Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de convocatorias en México. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto saludarlos. Les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en que ustedes me escuchen. Seguimos con las excelentes noticias, con estas grandes novedades para todos ustedes. Y tal como lo hablamos ayer en el día que hicimos la transmisión en vivo, que íbamos a estarle dando seguimiento a este programa de Becas Benito Juárez. En esta ocasión quiero compartirle esto que ya se encuentra disponible, fechas oficiales de pagos. Así es, durante el transcurso de este día, todo lo que es este fin de semana, vamos a estarles compartiendo todas estas novedades, aclarando sus dudas. Al igual que también vamos a realizar transmisiones en vivo, la cual les vamos a programar exactamente el tiempo y la hora para que ustedes puedan prepararse con tiempo y puedan disponer un poquito de sus valiosísimos minutos de tiempo, para que podamos interactuar con ustedes. Así que en esta ocasión quiero compartirte esta excelente noticia, tal como la estamos viendo aquí en pantalla. El video va dirigido tanto a becarios de educación básica, de media superior y al igual que también becarios de educación superior. Así que prestar mucha atención, seré muy breve, específico y directo con esto que quiero compartirte. Beneficiaria o beneficiario de la beca Benito Juárez, la Coordinación Nacional de Becas ya dio a conocer de manera oficial las fechas de pagos para las diferentes becas y en esta nota te informamos todos los detalles que debes de saber. Así es, la fuente de información es convocatoriasmexico.com. Aquí pueden encontrar este artículo, esta información, esta gran noticia que exactamente hoy 12 de noviembre se les está compartiendo. La entrega de las becas Benito Juárez, tanto media superior, superior como el nivel básico, se tenía previsto ser entregada a los beneficiarios a partir de la segunda semana de noviembre. Si recuerdan que se les estaba compartiendo la información de que sería la segunda semana de noviembre, pero nos tomamos el atributo de compartirles y decirles que la segunda semana, porque el calendario oficial así lo indica, de acuerdo, de lo contrario no hubiéramos mencionado que la segunda semana iniciaría esto, porque sería algo falso. Pero pues, como el calendario oficial que se dio a conocer a inicios de este año 2022, de acuerdo a cómo se iban a llevar a cabo los pagos o la entrega de la dispersión de pagos, por ello es que nosotros compartimos esta información. Así que eso nos respalda. Sin embargo, la fecha se ha aplazado. Sinceramente, padres de familia, tutores, estudiantes, pues yo estoy seguro que quizás han de estar algo inconformes con estas noticias porque cambian fechas a la última hora, pero pues hay que ser pacientes, hay que ser pacientes, pues tienen sus motivos, lo importante es que su pago está seguro, de acuerdo, su pago está completamente seguro, lo único que se modifican son las fechas, nada más. Así que atención beneficiario, beneficiario, a partir del día 15 de noviembre hasta el día 16 de diciembre, podrán estar contando con su apoyo económico de $3,360 pesos, el cual corresponde a un pago doble, las fechas están sujetas al nivel educativo y modalidad de pago. Vamos a describírtelo y desglosarlo de la siguiente manera. Vamos a iniciar con becarios del nivel básico. Medio de pago, por medio de tarjetas del Banco del Bienestar, a partir del 15 de noviembre van a estar iniciando la dispersión de los $3,360 pesos. Ahora, a los que cobran por medio de orden de pago en sedes de operativas temporales, ustedes a partir del 16 de noviembre hasta el 20 de diciembre, que se va a estar llevando al cabo esta dispersión. Así que, si tu apoyo no te llega el primer día, el 16, el 17, el 18, el 19, no te preocupes, no te alarmes. ¿Por qué? Porque va a ser casi todo un mes en que se va a estar llevando la dispersión o la repartición de este beneficio. Pasamos a la beca para lo que es estudiantes de media superior. En esta ocasión, pues, es pachillerato preparatoria. Quienes cobran por medio de orden de pago, Telecom, Banco Azteca o en sede operativa temporal, a ustedes será del 14 de noviembre al 20 de diciembre, que también se estará realizando la dispersión de este beneficio por los $3,360 pesos. Por medio de la aplicación Bienestar Azteca, inicia a partir del 14 de noviembre. Así que, hay que tomar muy en cuenta, estudiantes, padres de familia que están mirando este audio video, que las fechas varían. O sea, se sabía y había muchas fuentes oficiales, redes sociales, donde indicaban que el pago iniciaría del 14 de noviembre. No quisimos tocar tanto ese tema aquí en Convocatorias México para no generar confusiones o desorientarlos hasta no tener información precisa, como la que te estoy compartiendo en este momento. Ahora, para quienes cobran por medio de orden de pago del Banco del Bienestar en sede operativa temporal, media superior a ustedes, del 16 de noviembre al 20 de diciembre se estará llevando al cabo esta dispersión de los $3,360 pesos. ¿De acuerdo? Espero hasta el momento estar yendo muy bien, para que ustedes puedan obtener esta información con claridad. Miren, posiblemente realicemos una transmisión en vivo, un poco más tarde, para poder retomar este tema o hablar de este tema y poder aclarar dudas mediante esa transmisión y espero contar con su apoyo. Por último, tenemos a los becarios o a los estudiantes del nivel superior. En esta ocasión, pues, los que están recibiendo la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Ustedes, la transferencia a cuenta bancaria o tarjeta del Banco del Bienestar, la dispersión será a partir del 16 de noviembre al 20 de diciembre, que estarían ustedes recibiendo la cantidad de $9,800 pesos. Así que no se alarmen, sean pacientes. Lo importante aquí es que ya empezaron a relucir las fechas en las que iniciarán estos pagos. Las fechas que tantos esperaban, porque se sabía que la segunda semana, que la tercera semana, pero no había una fecha como tal. Entonces, hay que tomar como gran beneficio esta ocasión que se les están compartiendo las fechas. Cuídate mucho y comparte esta información. Hasta pronto.